Hay diferentes cruces de polea al pecho. Esta es una de ellas. A mí me gusta llevarlas al centro, no cruzarlas, pero estaría bien si las cruzas. Como verás, son dos poleas que tengo arriba del rack y puedes enganchar diferentes pesos. Te aconsejo negociarte con unas. Ahora, en el final del vídeo, te voy a decir dónde comprarlas y te voy a enseñar cómo se montan. Fíjate, son estas poleas que van enganchadas y las puedes llevar a cualquier lugar, a tu box, en casa, y valen muy baratas. Le he puesto una anilla, pero tú puedes ponerle lo que tú quieras, un maneral, lo que tú quieras. Y luego un enganche aquí, muy sencillo, atado, y puedo colocar diferentes pesos. Es una pasada. Para tríceps, bíceps, polea... Te aconsejo que te hagas con unas porque creo que valen como 10 pavos, así que te interesa. ¡Gracias!